¿Cómo se puede reducir la jornada laboral? 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 Mirá, la cuestión de las viviendas y la cuestión de la reducción de la jornada laboral son dos cosas en las que hay mucha adhesión, ¿no? Porque, bueno, por un lado, el problema es la vivienda, que es una cosa recontrasentida. En nuestro país hay un déficit de 3 millones y medio de viviendas que harían falta. Y al mismo tiempo hay 3 millones de viviendas ociosas, es decir, que están deshabitadas, solo sirven para la especulación, o sea que hay una relación ahí entre los que somos expulsados de una casa y las casas que están para la especulación. Y por el otro lado, la cuestión de la jornada laboral, nosotros tenemos que, en los barrios nos ha pasado, que hay gente que mientras labura 10, 12 horas, el vecino no tiene laburo. Entonces, o por ejemplo, hay estudios también que indican que el 70%, es decir, de cada 10 pibes, 7 tienen laburo precario, sin obra social, sin aguinaldo, sin derecho a vacaciones, si te enfermas y faltás, no cobras tu día. Entonces, eso también es una cuestión sentida. No solamente por el tema del cansancio, nosotros queremos repartir las horas de trabajo y esas horas que quedan vacantes, bueno, si bajamos las jornadas 6 horas, esas horas que quedan vacantes poder repartirlas, trabajar todos, trabajar menos, vivir mejor y además tener tiempo para la diversión, para el ocio, para la cultura, para estudiar, para que uno pueda hacer lo que quiera y además poder tener participación política. Nosotros somos socialistas, opinamos que hay que reconstruir la sociedad desde abajo y para eso se necesita tiempo. Entonces, ¿cuál es la lista? ¿Dónde nos encuentran? ¿Tienen redes sociales? Sí, nosotros nos pueden encontrar, bueno, por mis redes sociales, por Instagram, también tenemos nuestro Instagram, La Juventud del PTS, nuestra lista es la 136.1a, Unir y Fortalecer a la Izquierda, que la encabezan Nicolás del Caño, Miriam Bregman a nivel nacional y en la provincia, el Pollo Sobrero. Y acá en Moreno, quien les habla, soy precandidata a intendenta y el primer candidato a concejal es Daniel López, compañero docente de Izquierda Socialista.